Hola amigos, como siempre un placer saludarlos. Traemos para ustedes un resumen con las noticias más resaltantes de la semana. Alcaldía de Maturín embellece Plaza Tomás Salara. La Alcaldía de Maturín, en articulación con la gobernación de Monagas, recuperó la plaza Tomás Salara, ubicada detrás de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la parroquia San Simón Centro. La municipalidad hizo mantenimiento, poda, jardinería, además de diseños de figuras, paisajismo y en la carrera 10A también hicieron hidratación y abono a las plantas. Gobernación favorece con asistencia médica y social a más de 500 familias de Paralí. Con atención médica y social, el gobernador Ernesto Luna favoreció a más de 500 familias en el sector Paralí de la parroquia La Pica, como parte de las acciones que emprende el Ejecutivo Regional para garantizar el bienestar del pueblo. Se brindó atención médica especializada, vacunación con todo el esquema de inmunización, entrega de medicamentos y bastones, entre otros. Concluye taller de técnicas de actuación en la Casa de la Cultura. Con una asistencia de al menos 80 participantes, culminó este viernes 4 de marzo el taller de inmunización al teatro Técnicas de Actuación, dictado por el profesor cubano Alexis Espinosa y su par venezolano Euclides Chaló, evento realizado en los espacios de la Casa de la Cultura de Maturín. Ante nuevos retos, Fundación El Niño Simón capacita a su personal. Para aumentar el nivel de eficiencia y atención, la Fundación Regional El Niño Simón de Monagas puso en marcha el proyecto de formación educativa a los trabajadores de la institución. Esto con el apoyo de la Institución Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Obras públicas y gobernación acondicionan la Escuela de Artes Plásticas en Maturín. El Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y la Gobernación de Monagas iniciaron este lunes 7 de marzo la recuperación de las áreas internas y externas de la Escuela Técnica de Artes Plásticas Eloy Palacios de Maturín. La recuperación de espacios educativos beneficia a 290 estudiantes. Inicia el proceso de limpieza de espacios históricos de Maturín. El gobernador Ernesto Luna y la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, iniciaron labores para la recuperación de espacios y edificaciones del casco histórico de la ciudad de Maturín. Las labores de recuperación se desarrollaron desde el lunes en el Paseo Las Palmeras y el Viejo Convento. Exaltarán con actos protocolares y eventos sociales a la mujer monaguense. La responsable en el Estado Monagas de la Vicepresidencia de la Mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela, Danielis León, informó que a partir del martes 8 de marzo, exaltarán con diversas actividades a las monaguenses a propósito del Día Internacional de la Mujer. Aprobada en Monagas, la Ley de Condecoración Juana Ramírez La Avanzadora. Más de 100 mujeres recibieron reconocimiento durante la sesión especial conjunta del Consejo Legislativo y la Cámara Municipal de Maturín. En el marco de celebrarse este martes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas entregó la orden Juana Ramírez La Avanzadora, única en su clase, a Laritza Plada, profesora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, un día después de haber sido aprobada la respectiva ley. Alcaldesa Ana Fuentes realiza mantenimiento a la Avenida Raúl León. Los trabajos de limpieza son ejecutados a lo largo de 11 kilómetros de vialidad, con la finalidad de mantener limpias, despejadas y embellecidas las principales arterias viales de Maturín. La gestión de Ana Fuentes realiza mantenimientos a las áreas verdes de la Avenida Raúl León y Maturín. Gobernador Ernesto Luna reconoce la labor de los médicos monaguenses. Con motivo de celebrarse el Día Nacional del Médico, el gobernador Ernesto Luna reconoció la labor invaluable que ejercen los profesionales de la medicina para garantizar el bienestar y la salud a los monaguenses. El mandatario sostuvo un ameno encuentro con la directiva del Colegio de Médicos y sus agremiados, a quienes invitó a continuar trabajando para consolidar la transformación del sistema en salud en un servicio óptimo y eficiente. El Ministerio de Salud inspeccionó siete áreas asistenciales del Núñez Tobar. Este jueves, un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para la Salud inspeccionó siete áreas asistenciales del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar, a saber, zona de quirófanos, sala de parto, unidad de cuidados intensivos, emergencia adultos y pediátrica, nefrología y cuidados coronarios. En la sala de quirófano central revisaron las máquinas de anestesia, el intensificador de imágenes, los multiparámetros, las mesas quirúrgicas, el desfibrilador y el monitor de signos vitales. Escuela de Fútbol Menor Antonio Mejías visita la Fundación El Niño Simón. Este jueves 10 de marzo, la sede de la Fundación Regional El Niño Simón se vistió de alegría al recibir la visita del equipo de la Escuela de Fútbol Menor Antonio Mejías para agasajar a los niños y niñas de esta selección que obtuvieron una destacada participación en la Copa Zurdos Rojas en la categoría Sub-9 realizada en la Ciudad de Mérida. Terminal Intermodal de Oriente, una obra moderna y vanguardista. El Terminal Intermodal de Oriente José Enríquez Gaspar es una obra vanguardista y moderna, construida por el Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación de Monagas en Caripito, municipio Bolívar. El puerto terrestre de Caripito tiene capacidad para movilizar a más de 1.000 pasajeros diarios. Nueva sede de supermercado dinamiza la economía en Monagas. Una vez más, el gobernador Ernesto Luna demuestra su decisión de apoyar las nuevas inversiones del sector privado en Monagas como parte de su política de impulsar el aparato productivo y facilitar la llegada de servicios y fuentes de empleo que favorecen a la población en general. Con esta noticia llegamos al resumen de la semana como siempre deseándoles que tengan un excelente día.